Muchas gracias, señor presidente. Quería darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle su comparecencia y su intervención. Creo que su comparecencia es muy importante porque, de alguna manera, la plataforma PRO sobrevolaba ayer en muchas intervenciones. De hecho, los promotores de esta ILP venían a justificar su iniciativa precisamente como una reacción a lo que se aprobó, a la ILP de la plataforma PRO que se aprobó en el Parlamento de Cataluña. Y también es verdad que entre los objetivos de esta ILP taurina que debatimos ahora estaba expresamente, y así lo dijeron sus portavoces hasta tiempos recientes, que volvieran los toros a Cataluña. Esa era una cierta obsesión. Ahora ya no lo dicen. Ayer todos los juristas estaban de acuerdo prácticamente en que era imposible que esta ley pudiera obligar a las autoridades catalanas a autorizar esa excepción para que pudiera haber corridas de toros en su comunidad autónoma. Todos los juristas decían eso y el propio señor Giver, el portavoz de la Federación de Entidades Taurina de Cataluña y promotor de la ILP que debatimos ahora, llegó a decir que no le interesaba llevar los toros a Cataluña. Con lo cual me dejó bastante perplejo. Yo no sé si los medio millón de firmantes se pueden sentir engañados por esa situación que se constató, que pudimos constatar ayer. Porque se les vendió, digamos, un objetivo icónico, muy relevante, que es volver los toros a Barcelona. Y, sin embargo, ayer quedó claro que eso no va a suceder. Me ha resultado especialmente sugerente su propuesta de reconversión. La verdad es que también en unas líneas similares se pronunció el señor Alonso ayer. Él hablaba, hacía una cierta comparación con reconversiones industriales. Citaba un caso concreto que había pasado por el Consejo de Estado recientemente. No tiene nada que ver, no estoy comparando. Pero él citaba el caso concreto de las minas antipersona que están prohibidas internacionalmente. Que el Gobierno español tendrá que prohibir su fabricación en España. Y que se van a encontrar un problema con una industria a la que se obliga a cesar su negocio. Entonces, ¿debe ser compensado o no debe ser compensado? Debe haber un esfuerzo por la reconversión del sector. Me consta que en el Reino Unido la caza del zorro primero se prohibió en Escocia, luego se prohibió en Gales y finalmente se prohibió en Inglaterra. Y no me consta que haya habido ningún proceso de reconversión ni que haya habido ayudas públicas para ese sector, que sin duda lo habrán reclamado. Pero, en todo caso, hay experiencias de hechos similares. En todo caso, ciertamente estamos viendo, aunque no está herida de muerte la tauromaquia, como defendía ayer vehementemente el señor Núñez, está claro que la caída del mercado es enorme, muy superior a la caída del mercado propiciada por la crisis. Por lo tanto, propuestas de reconversión, yo tengo la sensación de que habrá sectores taurinos que tal vez le resulte interesante. Y ya que está usted aquí, yo creo que sería bueno que aprovechara para desmentir algunas cosas que se dijeron ayer. Se dijo ayer que en Canarias no hay prohibición. Usted lo ha explicado, efectivamente. Se eliminó la excepción que pesa sobre la tauromaquia en un momento dado. No sé si tiene información concreta y detallada sobre eso, pero igual sí que sería bueno el citarlo. Bueno, como no sobrevoló durante todas las comparecencias o casi todas la situación de que en Cataluña se prohibieron las corridas de toros y no los correbous. No sé qué tiene que ver, que en Cataluña haya correbous o no, con que se quiera declarar BIC las corridas de toros. No sé exactamente la relación que tiene, pero bueno, parece ser que esta ley, en todo caso, por lo que decían unos y otros, no cubría al Toro de la Vega o al Toro de Medinaceli, en fin, con lo cual no cubría otros festejos taurinos. En todo caso, cuando hablamos de estas cosas de Cataluña y de los correbous, yo siempre aprovecho para decir, para reconocer la coherencia de los partidos catalanes que formaban parte del grupo de la izquierda plural, tanto Iniciativa Cataluña-Avers como Esquerra Unida y Alternativa, que estaban en contra de las corridas de toros y siguen estando en contra de los capiasats y de los embulats. Por lo tanto, vaya por delante ese ejercicio de coherencia por parte de los partidos catalanes del grupo parlamentario que represento en este momento. Es cierto que hay una serie de datos incorrectos en la exposición de motivos. Yo creo que la exposición de motivos de la ley es importante. Veía la cara del letrado y que me confirmaba que es importante que la exposición de motivos en una ley no es baladí. No es baladí. Entonces, si hay datos incorrectos, es grave. Espero que el Grupo Popular prepare enmiendas para corregir esos datos. No es lo mismo el 2,4% del PIB, como dice del PIB, presuntamente aportación del mundo del toro, como dice la exposición de motivos de la ILP, a el 0,001 no sé qué, como dijo el señor Núñez ayer. Por lo tanto, no es lo mismo. La duda que me queda es quién redactó la exposición de motivos y dónde sacó los datos. En todo caso, yo lo advertí en el debate de toma en consideración de la ILP. Yo lo advertí, nadie me replicó. Y ahora me alegro de que la comparecencia del portavo de la comisión de la mesa del toro haya aclarado esta cuestión. Presumo, por lo tanto, que otros datos económicos y laborales y demás también pueden ser incorrectos, con lo cual habrá que verificarlos. Y, finalmente, se dijo también ayer, en reiteradas ocasiones, en algún caso por algún comparecidente y, sobre todo, por las sucesivas portavoces del Grupo Popular, que en Francia o incluso en Colombia se había aprobado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Habían pedido a la UNESCO que aprobara la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, yo sé que usted colabora con la Fundación Franz Weber, que es en estos momentos partner, colaboradora estrecha de la UNESCO. Sé que conoce muy bien cómo funcionan este tipo de organismos internacionales y me gustaría que pudiera aclarar si es verdad eso que se dijo reiteradamente ayer o no es verdad y pudiera desmentirlo. Muchas gracias. Muchas gracias.